Estrañate es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la soledad No me dejes caer Jamás Pero como tanto continuar Pero amor es la palabra Que me gusta a veces olvidar Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad No me dejes caer jamás Sálvame, sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Y estoy hecho a tu bolusán Sálvame, sálvame de la oscuridad Sálvame, sálvame de la soledad No me dejes caer jamás Sálvame, sálvame de la soledad